Buenas tardes, en ocasión de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra la mujer iniciado el pasado 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, fecha coincidente con la jornada por los derechos humanos Pinta tus días de naranja y multiplica tu voz a favor de las mujeres y las niñas Numerosos son los contextos en los que se aboga hoy en día por las féminas Sin embargo, existe la discriminación como vestigio histórico devenida de la arraigada cultura patriarcal Las historias sobre mujeres violentadas se resaltan alrededor del mundo Según la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se incluyen datos colectados 87 países entre 2005 y 2016 Cerca del 19% de las mujeres con edades entre 15 y 49 años revelaron haber sufrido violencia física o sexual o ambas de manos de su pareja Sensibilizar y trabajar de manera conjunta en este tema constituyen acciones de primer orden para lograr el impacto diario Atendiendo a que una de cada tres mujeres ha sido víctima de la violencia, una pandemia global según datos de la Organización de Naciones Unidas Aún queda mucho por hacer para prevenir este fenómeno social que afecta además la salud física y psicológica de la familia Y principalmente de las mujeres y las niñas Nuestro país no queda exento a esta realidad, mas se ha ganado en materia de derechos e integración de la mujer Las féminas de nuestra isla representan un sector esencial al participar en el desarrollo del país Y son beneficiarias de las estrategias del Estado encaminadas a potenciar una política social justa, participativa y en igualdad de oportunidades y posibilidades Distintas organizaciones e instituciones estatales y de la sociedad civil trabajan bajo la responsabilidad de investigar, prevenir y controlar la violencia de género Con especial atención en la violencia hacia la mujer Destacan entre ellas la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro Nacional de Educación Sexual, el Centro Oscar Anulfo Romero Y las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, entre otras que respaldan estos procesos por la igualdad y equidad Este 2018 la campaña lleva como tema pinta el mundo de naranja, escúchame también Todos podemos contribuir con esta causa Rompe el silencio, alza la voz por tu vida y promueve el cambio para poner fin a la desigualdad de género y la violencia Manténgase informado El camarógrafo Zay Vargas y Liliana Guerra Bat, muy buenas tardes